¿Qué significa un aprendizaje significativo? Uno de los aspectos importantes cuando hablamos de calidad de educación en el proceso de aprendizaje es que hayan aprendizajes significativos. ¿Qué significa un aprendizaje significativo? Que realmente lo que la escuela me enseña me sirva para la vida. Que pueda resolver un problema cotidiano, que pueda relacionar el conocimiento con la vida real, con la práctica. Eso significa un aprendizaje significativo, aprendizajes para la vida, en la vida y para resolver los problemas de tipo personal, familiar, comunitario, social para que realmente impacte en un desarrollo del país. Por ejemplo, si a uno le enseñan desde el punto de vista de la democracia, la participación activa, la participación solidaria, la sana convivencia, eso tiene que reflejarse en esa relación que yo tengo con mis compañeros, con mis profesores como estudiantes. Es bajar la teoría a la práctica, es hacer que esos conocimientos que yo adquiero los pueda hacer realidad, no solamente que se quede en teoría. Música Música Gracias por ver el video.